Hola amigos, hoy les daremos un anillo inspirado en las hojas y tallos de una flor Y para este proyecto necesitaremos unas chispas de 2.5 milímetros de diámetro Un alambre de 80 micras laminado a 35 micras Un alambre de filigrana de 40 micras laminado a 15 micras Soldadora de plata y alambre de plata de 90 micras Y también un alambre en zig zag Lo primero que haremos será seguir la silueta de nuestro dibujo previamente dibujado Con el alambre zig zag Y soldaremos las partes abiertas en nuestra mesa giratoria Utilizando un pequeño pedazo de soldadura y el líquido de soldar Recuerden, si no tienen este líquido, también pueden utilizar borax Ahora lo calcaremos en el papel con el lápiz Y dibujaremos las venas de la hoja Ahora con un pequeño pedazo de alambre le daremos la forma de venas de nuestra hoja Para luego soldarlo en la mesa giratoria Ahora cortaremos las venas laterales y lo pondremos sobre la mesa giratoria Para luego soldarlo con el líquido de soldar Y nuestra soldadura de planta Lo siguiente será rellenar con nuestro alambre de filigrana Ayudándonos con los dedos de una pinza Y empezaremos a dar vueltas hasta rellenar por completo nuestra hoja En esta parte lo haremos con calma y suavidad Para que nuestra hoja y el rellenado de filigrana Quede lo más simétricamente posible Una vez rellenado Lo sumergiremos en el líquido de soldar Y con un pequeño pedazo de soldadura Soldaremos toda nuestra hoja de filigrana de planta Lo colocaremos sobre el taz para que este enfríe aún más rápido Luego juntaremos nuestras dos hojas Y lo soldaremos en la parte de abajo De esta misma forma como ustedes lo están viendo en el video Una vez soldado nuestras hojas Lo colocaremos sobre nuestro dibujo Y empezaremos a formar Cinco damas de alambre de plata De número 90 Cortaremos estos cinco alambres a la misma dimensión de nuestro dibujo Y utilizando nuestro aliquete Punto redondo Después que estén cortados los cinco alambres Lo colocaremos sobre nuestro dibujo Y lo llevaremos a nuestra mesa giratoria Le colocaremos un poco de líquido de soldar Y con un pequeño pedazo de soldadura Soldaremos en esta parte Lo colocaremos sobre nuestro taz para que enfríe más rápido Una vez frío soldaremos la parte de abajo Utilizaremos una pinza para darle más presión Y quede más recto Después con un pedazo de soldadura lo soldaremos Listo ya está Después utilizaremos el cilindro del dado acanalado Y le empezaremos a dar forma de anillo Y utilizaremos nuestro dado acanalado Brevemente colocaremos unos pedazos de papel Para que la joya no se abolle Y tampoco se deforme al momento de golpearlo con el martillo Y le daremos la forma de nuestro anillo Y con el aliquete de punto cigüeña Nos rectaremos para cortar esta parte en forma triangular En la parte de abajo cortaremos en forma triangular Para que la punta de la hoja encaje Y podamos soldarlo en nuestra mesa giratoria Nos sujetaremos con una pinza de presión Y pondremos un poco de líquido de soldadura Y con un pequeño pedazo de soldadura de plata Soldaremos esta parte Para las cajas de las chispas de 2.5 Utilizaremos nuestro alambre de 80 micras Laminado a 35 micras Y cortaremos 5 pedazos de 8 milímetros de largo Después utilizaremos nuestro alicate de puntos De donde formaremos unos pequeños aros Utilizaremos nuestra mesa giratoria Y sujetaremos nuestro anillo con una pinza de presión Le daremos un poco de calor A nuestro anillo Y luego colocaremos nuestros pequeños aros Previamente sumergidos en el líquido de soldar Para que se adhiera mejor al momento de colocarnos Una vez colocados Utilizaremos un pequeño pedazo de soldadura de plata Y empezaremos a soldar estas partes Si notan que se movió Pueden utilizar la pinza para acomodarlo Y volver a soldar Si conocen otro método para soldar más rápido Pueden comentarnos aquí en este video Una vez soldado Lo calentaremos en nuestra mesa giratoria Y lo sumergiremos en el líquido de Caparex Para que nuestra joya quede más blanco Y se desoxide Si no tienen este líquido También pueden utilizar ácido sulfúrico Después de decapar Nos falta engastar Utilizaremos una fresa de 2.5 milímetros De diámetro Y una fresa tipo copa Utilizaremos nuestro torno colgante Y haremos que la fresa entre un 85% Dentro de nuestros pequeños aros También utilizaremos nuestra lastra Para que nos sirva como soporte para engastar Y así el anillo no se deforme Al momento de darle presión Colocaremos nuestras chispas Y daremos presión Con nuestro Buril de empuje También utilizaremos el dremel Le cambiaremos la punta Modificada Y empezaremos a darle presión Para que este entre más adentro Y quede engastada Por último Utilizaremos nuestra fresa tipo copa Lo colocaremos en nuestro torno colgante De la misma forma daremos presión Y empezaremos A darle esta forma Esférica en la parte de arriba Para que quede mejor Y más fino Como se ve en el video Después le daremos Una pequeña lijada Con una lija fina Y procederemos A lo que es el pulido De nuestra joya Utilizaremos distintos Discos para pulir Hasta que nuestra joya Quede brillosa y fina ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡iós nót! ¡Gracias! Hasta ahí mis amigos, no olvides darle like y suscribirte, que eso me ayuda a mi para crear más videos para ti, y conmigo nos veremos en un próximo capítulo.